10.23 minutos, lo prometido, está con nosotros Ismael Bermúdez, que se ha levantado en un feriado, se lo agradecemos muchísimo. Es heroico, heroico. Gracias. La verdad que sí. La verdad que sí, Tiro. ¿Te levantaste temprano o no? Me levanté temprano y dije, voy, no voy, voy, no voy. Pero después dije, no, bueno, si yo tomé el compromiso. Y ahora me la tengo que bancar. Me la tengo que bancar. No, nos decíamos con Ernesto antes de que entraras al estudio, que es especialmente interesante escucharte en este momento, porque bueno, en principio parece que Milay redondeó su mejor semana en seis meses, no sé si lo ves igual. Bueno, no entramos con ninguna chicana, nada, como la otra vez, vamos directo. ¿Con qué te cargaba eso? Ah, con lo de Andino, con lo de Fantino. Bueno, este, bueno, sí, efectivamente, lo que yo creo que lo más importante es que lo que, analizar qué es lo que evitó con esta semana Milay, porque evidentemente estaba yendo hacia una situación realmente muy seria, muy crítica, el riesgo país subía, los bonos bajaban, este, estaba la duda con el préstamo o el swap de China, estaba la duda respecto de cómo iba a reaccionar el FMI, y entonces, más que un éxito hacia adelante, me parece que lo más importante para Milay es qué es lo que se evitó con esta ayuda tan extraordinaria que le dio la casta, finalmente la casta a la hora de aprobar, bueno, lo sustancial de la ley de bases, la ayuda que le dio el comunista maligno y todos esos tipos, dictador, asesino chino, yo estaba anotando aquí, chino, y también, en parte, el dato este de inflación del INDEC que le dio 4,2%, lo cual el gobierno lo festejó de manera bastante, bastante fuerte. Entonces, vuelvo a señalar, no es que se ha solucionado la crisis, pero lo que pasó la semana pasada evitó que la situación se deteriorara de manera muy, pero muy fuerte, y bueno, y tuvo estas tres o cuatro noticias tan, pero tan importantes para el gobierno que le dan un cierto respiro, pero ahora también va a tener que despender de la casta para ver qué es lo que pasa en diputados, porque ustedes vieron que el FMI le ha dicho quiero que saquen la ley de ganancias, que apruebe el diputado la ley de ganancias, quiero que baje la licuota de bienes personales, y sobre todo creo que hay un gran festejo del sector empresario por el apoyo de la reforma laboral, que ahí recurrió a la podrida burocracia sindical, que prácticamente dejó pasar esta aprobación de lo que es un reclamo muy, pero muy fuerte que tenía el sector empresario. A partir de acá, viene la pregunta, ¿cambia la tendencia económica?, ¿va a haber mayor reactivación económica?, ¿va a haber más empleo?, ¿se va a fortalecer el salario?, bueno, todo estaría indicando de que no. ¿Por qué? Bueno, en primer lugar porque no hay nada en el horizonte que indique que vaya a haber una mejora, por ejemplo, en las jubilaciones. Ahora se conoció el dato de inflación, entonces en julio viene el aumento por el índice de inflación de mayo. Yo hice los cálculos, incluso ya esta mañana, aprovechando que me levanté temprano, ya mandé una nota sobre cómo van a ser los aumentos jubilatorios, pero como el bono se mantiene en 70.000 pesos, las jubilaciones mínimas y las submínimas no van a recibir el 4,2%, van a recibir mucho menos. Creo que da entre 2,67, 2,83, una cosa así. Y cuando uno mira los primeros 7 meses, teniendo en cuenta que la inflación de junio y de julio va a ser baja, lo proyecté sobre la base de una inflación baja, las jubilaciones mínimas y submínimas, que abarcan casi el 70% del padrón de beneficiarios del ANSES, van a seguir acumulando pérdidas de 10 puntos más o menos aproximadamente, por encima de la caída que tuvieron con Macri y con Alberto Fernández. O sea que por ese lado no hay una mejora. Segundo lugar, el proceso de cesantías de despido continúa de manera muy, pero muy fuerte. Me llamó mucho la atención también un estudio que hizo la Universidad Católica que dice que ahora la preocupación de la gente está más concentrada. Si antes estaba preocupada mucho por el tema inflacionario, ahora está preocupada por el empleo, por el bajo demanda. Y cuando uno mira los informes del INDEC hacia adelante, donde le preguntan a empresarios industriales o empresarios de la construcción qué va a pasar hacia adelante, en los dos casos son más los empleadores de la construcción o de la industria que dicen que van a seguir desvinculando gente que tomando gente. Con lo cual, desde el punto de vista del empleo, creo que vamos a una tasa de desempleo muy, pero muy fuerte. Y en el tema pobreza... Y el haber desempleo también afecta eso a la actividad, porque... Lógico. Menos consumo. La gente cobra menos, y si alguna gente cobra más, eso se compensa con la gente que queda despedido, ¿no? Claro, con lo cual también eso es importante. El dato que dio a conocer el Ministerio de Trabajo daba, creo que hasta abril era... 100.000 puestos de trabajo menos, ¿no? 94.000 y en el sector público de trabajo registrado, y 20 y pico mil en el sector público. Me imagino que en el sector informal es mucho mayor. A mí me sorprendió ese dato, porque la caída de las cuentas sueldos en el banco... Es mayor. 275.000, ¿y por qué podría haber un desfasaje entre una cosa y la otra? Y porque pueden ser cuentas que no tenían movimiento, y quizá el Banco Central les dio de baja... Ah, o sea que vos crees más en el dato de los 110.000 puestos de trabajo que en el de los 300.000. Mirá, son datos que tienen que ver con las declaraciones juradas de las empresas, no es una encuesta, no es... Claro, más fidedignos, sí. Pero... Y no ves, porque en el gobierno por lo menos lo que uno ve es como una suerte de euforia, ¿no? A partir de la aprobación de la ley base, que todavía falta, si bien falta todavía, como lo responde, como lo termina de reformatear diputados, no digo que empiece una levantada en B, pero es como que se hubiera despejado el panorama. ¿Para vos entonces es exceso de optimismo lo que están teniendo? Bueno, en primer lugar, el riesgo país y la cotización de los bonos no recuperaron la pérdida que habían tenido con anterioridad. Con todo lo importante que significa, todavía están abajo. Segundo lugar, no hay por ahora ningún elemento que indique que el índice de confianza de los consumidores, que es muy importante, sigue siendo chato, sigue siendo hacia abajo. Y cuando vos hablas con gente, con familiares, con gente en la calle y todo lo demás, de lo único que te hablan es que están restringiendo el consumo porque no les alcanza. O sea, no hay... Digamos, quizá no caiga mucho más el consumo ni caigan mucho más las ventas, pero se van a estabilizar en el nivel tan bajo que hemos logrado, que se alcanzó en el primer semestre. Con lo cual, puede haber una cosita un poquito más arriba, otra cosa, pero no cambia la tendencia general. Veo que vos estás entrando en la discusión sobre la reactivación, que es la calidad de vida de la gente, ¿no? ¿De alguna manera das por terminado el tema de la inflación? Es decir, recién decías vos, yo calculo junio y julio con inflación baja. Me imagino que baja... No, no, en principio junio va a dar más alto que mayo. ¿Va a dar cuál, calculado? Cinco. Cinco. Cinco y julio también. O sea, ¿por qué motivo? Porque, no olvidemos lo siguiente, el gobierno postergó los aumentos en los servicios públicos justamente para poder tener un índice más bajo. Hacia adelante, bueno, ya en los meses esto se aplica y se calcula que los servicios públicos pueden llegar a tener una incidencia de entre uno y dos puntos en la tasa de inflación. Con lo cual, bueno. Y el otro tema es que todas las consultoras coinciden en que las últimas semanas volvieron a aumentar los precios de los alimentos. Con lo cual, digamos, es muy probable que al 4,2 no le siga un 3, algo, sino que le siga un 5, y algo. Bueno, pero tenemos que esperar porque estamos hoy a mitad de mes. Pero bueno, pero de cualquier manera vos tenés ido. No importa, entre 4 y 6 la inflación durante varios meses, eso va a convivir con un problema que, por lo menos, yo recuerdo que vos, también Cavallo, plantearon, ojo con el segundo semestre con el tema de reservas, porque lo que se acumuló durante estos tres meses, dado el dólar barato o el dólar relativamente barato, va a generar ruido en el segundo semestre. Cuando se vea que hay pocos dólares, que vienen los vencimientos de lo que viene, que el riesgo del país no sube, no baja lo suficiente para obtener financiamiento real, va a generar como momento de inestabilidad difícil para el gobierno. Cuando esto lo ves, no lo ves, ves que ahora... Sí, sí. Bueno, en primer lugar, tenemos el gran tema de que los exportadores no liquidan y siguen reteniendo a la espera de un dólar más alto, de un tipo de cambio más alto. Eso, digamos, no se mueve. En segundo lugar, el gobierno sigue pisando el pago de importaciones. Mañana, a la tarde, tardecita, se conoce el dato de deuda pública de mayo. Va a seguir aumentando a 10.000 millones de dólares, el equivalente a 10.000 millones de dólares por mes. Eso va a ser clave. Es muy probable que aumente eso posiblemente más. ¿Por qué motivo? Porque el Banco Central le fue transfiriendo al Tesoro Nacional, deuda que tenía el Banco Central, se la transfirió al Tesoro. Más la colocación de deuda que hizo en pesos el gobierno para patear vencimientos, más la propia indexación que tiene que ver con los bonos que se ajustan por ser, que se le ajuste por inflación. Bueno, esto es un tema muy serio, que la Argentina esté endeudándose el Estado Nacional, el repudiado Estado Nacional, endeudándose a más de 10.000 millones de dólares por mes. Ahora, si vos lo pensás, proyectamos de acá un año, un año y medio, vos imagina que estamos en qué país, porque, a ver, para ser muy esquemático, después, qué sé yo, es más matizado, ¿no? Un país explosivo tipo de la arruga, un país en crecimiento muy fuerte, tipo los años previos a la reelección de Menem, que fue de 9% anual, un país enrevesado, con un gobierno con mil problemas que no termina de resolver, que convive con una inflación del 5%, 4%, 6%, una recesión brutal como ahora, y con un nivel de pregunta todo el tiempo de qué va a pasar con el dólar, dado que tenés limitaciones ahí muy fuertes. ¿Te inclinás por cuál de los tres escenarios? Mirá, es difícil responder eso, porque yo creo que más temprano que tarde el gobierno va a tener que resolver contradicciones que hoy ya tiene. Bueno, primero, no puede seguir acumulando una deuda pública de 10.000 millones de dólares por mes. Segundo lugar, va a tener que ofrecerle algo a los exportadores para que liquiden lo que tienen retenido, que se habla en el orden de los, creo, 15.000 millones de dólares. Este, el turismo receptivo se cayó, y el turismo emisivo, que serían los argentinos que se van a hacer al exterior... Aumenta y va a aumentar cada vez más. Y va a aumentar cada vez más. Me encontré con una vecina que vino de Madrid y estaba chocha. ¿De lo barato que es? Sí, me dice... Más barato que acá, por lo menos. Sí. Me dice, ay, no sabes, Mael, vengo de Madrid, te te pi, 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 pi. Y me dice, digo, a ver, denme un ejemplo. Y fue, nos fui a comer con unos amigos y tal, tal, tal. 20 dólares, 30 dólares. No sé, una cosa así, etcétera. Y cuando hicimos el cálculo respecto de lo que pagaría aquí en Buenos Aires, le daba muchísimo más acá en Buenos Aires. Con lo cual, ves que son todos elementos que siguen estando presentes y que el gobierno, más temprano que tarde, va a tener que resolver. El otro tema que va a tener que resolver es la achatura de la actividad económica. ¿Va a levantar, en relación a la obra pública, el parate tan fuerte que le imprimió y que llevó a esta caída tan fuerte de la construcción? Lo único que cree el gobierno es que este proceso genere una ola de inversiones muy fuerte y que esa ola de inversiones tenga un proceso de relativo crecimiento de la economía y con eso un impulso que vaya siendo, que se vaya realimentando de sí mismo. Por ahora eso no está a la vista. Lo que vos señalás, por ahora no está a la vista. ¿No vienen inversiones ahora a lo loco después del RIGI, a lo extractivo, me refiero al petróleo, a la energía, al... Puede haber en algún otro sector, pero al mismo tiempo, esos sectores quieren que se levante el cepo, que tengan libertad de entrada y salida de capitales, eso es clave. ¿Está claro? Con lo cual va a depender también de ese elemento y va a también depender del clima político y el clima social. Hoy han tenido la ayuda, ahora tuvieron la ayuda tan importante de la casta y de la CGT, etcétera, que miraron para otro lado, pero eso tampoco le garantiza de que automáticamente vengan las inversiones. Ahora, uno espera, porque es así la historia argentina, que cualquier gobierno que hubiera asumido, a seis meses de verdad lo hubiera asumido, es imposible resolver los problemas que le da. Esto que vos decís, bueno, mi ley tiene un problema para el futuro, qué sé yo, conseguir inversiones es un problema, conseguir dólares para refinanciar la deuda es otro problema. Generar, no sé, devaluar para garantizar el ingreso de los dólares del agro y para tratar de frenar el drenaje de dólares es otro problema porque te genera inflación. Exacto. O sea, esas situaciones de frazada corta le hubieran pasado a todo gobierno. Vos percibís que, aunque vos no estés de acuerdo, el gobierno tiene un rumbo para tratar de resolver esos problemas que es creíble o que puede funcionar. Puede funcionar, ¿qué significa? Que terminemos un año, en dos años, ponele una inflación por debajo del 50%. Que en dos años termines con un crecimiento del 3%, que vas saliendo hacia una economía más ordenada con una perspectiva de que, si no se produce ningún cataclismo, lo vayas siguiendo a hacer. Esto, por ahí, que estoy diciendo, es muy magro, no le resuelve el problema económico a mi ley, es político, mi ley no se transforma en Dios. O sea, no es el menemismo, pero hay menos gasto público, hay más equilibrio fiscal, hay mejor resultado externo, y vas haciendo una economía que la vas pudiendo manejar para que crezca un poquito y bajen, un poco menos de inflación, un poco más de actividad cada año. ¿Ves algo en la cabeza del gobierno que te lleve hacia ahí? Mirá, en el gobierno está lleno de contradicciones, y por eso está la constante salida y renuncia o despido de funcionarios. La semana pasada nos enteramos que... Se fue el CONTANI, claro. Exactamente. El número dos de economía, ¿no? Le digo a la gente que está sumándose ahora. Por eso, o sea, evidentemente invocó razones familiares, pero cuando asumiste tenía los mismos problemas familiares que ahora. No compras ese argumento. En principio no lo compro. Y hacia adelante ya se está hablando de un fuerte choque entre Caputo y Sturzenegger, la demora en nombrarlo a Sturzenegger, etc. O sea, todavía hay muchísimos elementos de la crisis que se tienen que desenvolver antes de poder entrar en las hipótesis que vos estás señalando. Por eso digo, no. Creo que el gobierno sigue teniendo, a pesar del logro con la ley Bases y el acuerdo con China, sigue teniendo los mismos problemas que tenía con anterioridad. se hubiesen agravado enormemente si no salía la ley Bases, pero la ley Bases no resolvió estos problemas que estoy señalando. Entonces, por ahora, no me aventuro a ningún pronóstico porque creo que vamos a tener todavía elementos de crisis antes de fin de año donde estas contradicciones se tienen que resolver. Y a partir de cómo se resuelvan, uno va a poder decir, no, esto, digamos, ya se tocó fondo y ahora puede pasar lo que vos estás señalando de algún crecimiento magro, etc., pero crecimiento al fin. Por ahora, yo veo una chatura en la actividad económica, una chatura en el consumo y una chatura en los principales indicadores sociales. Se conoció el dato ya de que la pobreza está prácticamente estabilizada en el 50%, y no hay ningún elemento que indique que va a poder bajar de ese índice. Y bueno, con 50% de pobreza, con la confianza... Es un crecimiento de la pobreza que en solo 6 meses, o 3, 4 meses, porque hasta ahí llegó muy rápido, mi ley hace un salto mayor al que hizo Macri en 4 años y el que hizo Alberto en 4 años. Es decir, Alberto y Macri hicieron 5 y medio, 6, a lo largo de los 4 años. Mi ley metió 8 puntos más de pobreza en 4 meses. Es muy impactante, ¿no? Depende de qué medición tomes. Si tomás la medición de la UCAS, es como vos decís, si tomás la medición que hace el DITELA, tenés un crecimiento de 5 puntos. Bueno, está bien. No, 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 digo para... Para 4 meses es un crecimiento... Sí, 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 por eso digo. Entonces, vuelvo a señalar, va a depender de esos factores. Ismael, estamos con Ismael Bermúdez, periodista económico. ¿Por qué hay tanto entusiasmo en algunos sectores del empresariado? Que como pocas veces he visto, quizás en la época del arranque de Macri también, pero que van desde Roca hasta... Ayer estaba en Campana y tienen ahí, ¿viste? Y había declaraciones en el diario local de Roca hablando bien del gobierno, planteando cambios en la educación, o Agalperín, digo, es como que abarca un sector muy grande del empresariado argentino que parece decir hay que apoyar porque es por acá. Bueno, en primer lugar, es lógico porque todas las medidas conducen a amplios beneficios para estos sectores. El gobierno está alineado con esos sectores. Entonces es lógico que aplaudan. Ahora, ¿suscríbete no le impacta la recesión? Bueno, son sectores que tienen nichos muy importantes, algunos vinculados a la exportación, otros en rubros estratégicos como puede ser la minería o el petróleo. Y entonces, lógicamente, con las medidas estas del gobierno se favorecen. También el sector financiero que ha hecho fuertes diferencias porque, inclusive hoy mismo, si vos los consultaste, dicen, bueno, si no se va a mover el dólar como quiere mi ley, y bueno, sigamos haciendo la bicicleta en pesos que nos va a rendir muchísimo más que estar comprando dólares y por eso también eso actúa como una especie de techo hacia el dólar. Pero del punto de vista global, general del país, y yo veo que la actividad económica sigue planchada. Siempre va a haber nichos que se recuperan, pero que no van a lograr compensar la caída tan fuerte que tiene el peso del mercado interno argentino respecto del limitado sector exportador. Ismael, cuando vos ves la pelea entre Sturzenegra y Caputo, mucha gente, por ejemplo, Jairo hoy decía que la salida de Cotanie es interpretada también por el reemplazante que están pensando que es un tipo también del mundo financiero muy vinculado a Sturzenegger, si sale el macroeconomista el tipo que sabía de macro y entra alguien más del mundo financiero pero además hay alguien muy vinculado a Raedl y a Sturzenegger que es una línea alternativa a la de Caputo. más allá de lo personal porque lo personal seguramente influye hay algo de la visión de que hay no sé, a mí me da la impresión de que Caputo es más pragmático y más temeroso de qué puede pasar si vos desregulas muy rápido y Sturzenegger es más audaz. ¿Es eso o hay algo más respecto? No, en principio coincido con tu interpretación. Finalmente el que se dice que redactó la ley base original, original sacando las podas que hubo luego fue Sturzenegger y esa ley base tal cual lo planteó estaba llena de bueno, era prácticamente un grito de guerra contra no sé el 70-80% de la población este bueno por lo tanto este está el riesgo de que si Sturzenegger termina reemplazando a Caputo tengamos el estilo Milley este acentuado y ya con el respaldo de Milley hacia Sturzenegger que se quiera implementar esto de que vamos por los 70.000 despidos en el sector público que lo declaró Milley hace poco ese es el peligro que hay las implicancias que eso tiene desde el punto de vista económico del consumo del punto de vista de la población por la incertidumbre en el empleo y del punto de vista social y hasta sindical de que lo que eso puede llegar a modificar o no esta actitud de los sindicatos que prácticamente se fueron a dormir el día que el Senado estaba votando la ley bases yo tengo la última por mi parte hay quien dice bueno este es un modelo que beneficia a los grandes grupos económicos pero que solo trae perjuicios para el sector productivo si se quiere nacional o para un modelo de desarrollo productivo lo ves así también o sea que hay una opción por no sé las grandes inversiones vinculadas a lo extractivo al campo en perjuicio del modelo industrial bueno mirá yo me baso en lo que dicen también los informes de la Unión Industrial Argentina los informes de la Unión Industrial Argentina del Departamento de Economía son muy críticos de la actual situación ellos mismos hicieron la encuesta entre los industriales diciendo bueno y ustedes que estiman que va a pasar y entre los industriales la mayoría dijo nosotros vamos a ir desvinculando personal es una encuesta muy larga las ventas si estimamos que van a caer las ventas o sea son más esa encuesta la dice la UIA es la UIA el Departamento de Economía de la UIA es interesante porque se supone que no van a alargar un informe así si no está bien chequeado etcétera y bueno y hay un montón de van a ser más inversiones o menos inversiones en todos los casos en la mayoría de los casos da que son más los industriales que dicen que van a desvincular no dicen despedir desvincular o sea puede ser gente que se va que no es que no está todavía fija no alguien se va por motivos etcétera no repongo no lo repongo son desvinculaciones como dicen ellos y en materia de inversión lo mismo por lo tanto lo que vos estás señalando Reinaldo yo me baso si si los datos me tengo que basar en los datos que hay y coinciden también con los datos del INDEC el INDEC también y con los datos de la EIL es el dato es la encuesta de indicadores laborales que hace el Ministerio de Trabajo entonces vamos a mirar Ministerio de Trabajo INDEC INDEC las tres encuestas hacia adelante cada uno haciendo más hincapié en su en su metier digamos los tres coinciden en que no abren un horizonte hacia adelante de mejor perspectiva que la que tuvimos en el primer semestre a mi me parece que el punto clave es la inversión lo que define el destino de este proyecto es la magnitud de la inversión si hay una inversión potente tal vez haya números y alivios no al nivel de los 90 pero que haya un progresivo alivio depende depende si eso significa empleo de mano de obra segundo si lo que vos abrís de la canilla por las inversiones no te salen rápidamente por el hecho de que van a girar las utilidades etcétera hacia el exterior como hace eso con el cepo todo eso es lógico que pasa si inversión más bueno eso se supone que el gobierno quiere crear un sistema atractivo para que la plata no se vaya del país sino que se reinvierta porque daría muchas ganancias pero claro eso con el dólar bajo es muy difícil todo ese nudo si esos desatan ese nudo por ahí tienen alguna chance el país tiene alguna chance es raro ¿no? si si bueno por eso te digo yo por eso no me digamos no es que se cerró el ciclo de crisis y entonces uno puede hacer pronósticos hacia adelante en relación a las preguntas que vos me hiciste recién yo creo que el elemento de crisis es decir se evitó con lo que pasó la semana pasada digamos una situación digamos mucho más difícil y más deteriorada pero no resolvió la crisis que sigue estando todos estos elementos que fuimos marcando a lo largo de la charla y de cómo se resuelvan esos elementos de crisis vamos a ver en qué dirección o no va la economía argentina también llama la atención que el FMI te aplaude te aplaude te aplaude pero no larga un dólar el dólar que larga es para que vos me pagues a mí lo que debés para que me pagues deuda sí y ojo y cuánto hay que pagar de intereses de acá a fin de año al FMI internacional no sé cuál es el número 1500 millones de dólares en intereses ¿y el año que viene? el año que viene son 3200 no hay vencimientos de capital pero sí hay vencimientos de intereses y están arriba de los 3000 millones de dólares eso con el fondo y agregarle no, no, no esto solamente con el fondo 25000 millones de dólares en bonos me parece ¿no? bueno ahora el 9 de julio hay un vencimiento importante 9 de julio vence este bono 30 y ahí tienen que poner mil y pico millones de dólares eso es otra cuestión importante que vamos a verlo también mañana cuando salga este informe de la deuda y es que todos los días aparece el Banco Central como comprando bueno hay días que vende etcétera comprando 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 y después cuando vos vas y querés ver bueno ¿y cuánto te quedó? te dice ay este mes la reserva del Banco Central aumentaron en 400 millones pero ¿cómo? si compraste por 3000 ¿cómo te quedó 400? ¿y qué es lo que surge? bueno porque estuve pagando deuda entonces digo bueno si pagó deuda quiere decir que cayó la deuda voy al informe de finanzas de la deuda y la deuda crece porque está indexada por inflación o por otros mecanismos y también por el hecho de que el gobierno está refinanciando los bonos de la deuda que están en pesos cada 2 por 3 sale resolución conjunta etcétera y 5 billones de pesos que tiene que volver a refinanciar etcétera entonces estos elementos contradictorios donde por un lado compra dólares pero sube poco la reserva paga deuda pero no baja la deuda sino que aumenta la deuda por otros motivos bueno hasta que eso no esté resuelto yo no puedo hacer ningún pronóstico de que hemos superado la situación de crisis que viene lógicamente del de Macri que viene de Alberto Fernández agravada por estos 6 meses y pico del gobierno de Milay que diría Milay si lo escuchara ¿no? Ismael Bermúdez diría que es un mediocre que es un idioticida que es un idiota que es un imbécil que es un comunista ¿querés decir una cosa? eso no es terrible porque no podés tener un debate claro franco sino que vas a recibir una andanada de insultos y de puteadas y etcétera que no conducen a un no va a nada no va absolutamente a nada a nada a nada bueno es lo que tratamos de romper con estos espacios que estamos abriendo poder hablar un rato tranquilos con la gente y escucharla y bueno y tratar de después sacarle alguna conclusión pero ojo eh que después no le pase a Milay como le pasó con con China si que después tiene que cambiar ¿no? no después tiene que ir así bueno ¿está claro? y besarle la mano después besarle la mano como le besó la mano al Papa Ismael no creo que venga a mí a besarme la mano Milay puede incluso convertirse en keynesiano en intervencionista en meter un control de precios como nunca hubo en la Argentina cualquier cosa puede ser Milay es decir lo va a justificar ¿querés te diga algo? lo traje anotado lo que acabas de decir la gran gran revancha que va a tener Milay es que va a tener que apelar a la basura de keynes o la basura keynesiana en determinado momento como aparecen estas pequeñas cositas que tienen que ver con medidas de tipo keynesianas esto que le metió a las prepagas obra pública postergar vencimientos para que te mejore el índice de precios etcétera lentamente está claro en una crisis importante acordate va a volver a keynes sin ningún problema cosa que el presidente no tiene problema porque vos viste que reputió a media humanidad pero caputo ¿no? y después lo metió a todos en el gobierno caputo gracias Ismael no al contrario Ismael Bermúdez hoy en el pase lo que pase junto a este servidor y al ganador del Martí Fierro mejor periodista de la Argentina Ernesto Tenenbaum pase lo que pase con Ernesto Tenenbaum y Reinaldo Sietecase lunes a viernes de 10 a 11 en Radio con Voz